Y a todo el ritmo, con Mario Abaste, San Lucía, y para la pequeña Karen Inés. Y a todo el ritmo. Y a todo el ritmo, con Mario Abaste, San Lucía, y para la pequeña Karen Inés. Y para saludar a la familia Ramírez, Rosa Ricardo. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!